Bueno Germán, sufrió un hecho de inseguridad, usted es una veterinaria, contanos cómo se enteraron, qué pasó. Sí, en Tamarindos y Punilla es la dirección, la veterinaria del reino. Ya en otras oportunidades han robado, pero robos menores, anoche forzaron una ventana, entraron, se robaron todo lo que es la maquinaria de peluquería, o sea, las máquinas, las cuchillas, secadoras de pelo, abrieron la vacuna, la ladera, o sea, lo que no se llevaron lo arruinaron porque tiraron medicamentos al piso, vacunas que no sirven más, las tuve que tirar, lo que es medicamentos, también se llevaron un montón de medicamentos. Mucho valor, ¿no? Sí, sí, muchísimo, lo que es más que todo es porque ni siquiera se puede trabajar, porque llevaron algo de instrumental, algo de lo que es para poder trabajar con la peluquería, entonces ni siquiera podemos trabajar, hasta, bueno, algunos vecinos colaboraron, uno trajo una balanza, porque hasta la balanza se llevaron. Después me comentabas mantitas que usan para los animales cuando están enfermos. Eso en la oportunidad anterior, las mantas las vamos lavando y las toallas de peluquería, hasta se robaron, eso no estaba dentro, entraron al patio de la veterinaria, estaba atendido y se llevaron hasta eso. Bueno, todo lo que es accesorios también se robaron un montón. ¿Estimamos aproximadamente cuánto se llevaron en dinero? Y encima tenía lo del alquiler para pagar, me llevaron hasta eso. ¿Toda la caja? Todo, toda la caja y había dejado, porque hoy tenía que pagar el alquiler, entonces se llevaron mucho, mucho valor, mucho valor. O sea, ya en lo que es materiales de la veterinaria, y tenemos que hablar más de 150.000 pesos en mercadería, materiales, cada máquina está costando 8.000 pesos, las chicas, una máquina grande debe estar más de 15.000 pesos. ¿Es la primera vez que les pasa así tan grande el robo? Sí, sí, robo grande, sí, las otras veces eran robos, pero no así que te arruine comercialmente al punto de decir, no sabes si seguir trabajando, no. ¿Ahora qué piensan hacer? ¿Piensan poner alarma? Sí, sí, ya se contrató, ahora se está instalando incluso en este momento todo un sistema de alarma, cámaras, alarma, y bueno, reforzar toda la cerradura.